Konnichiwa, jóvenes amantes de las consolas. Hoy os quiero enseñaros varios de mis tesoros de viciado, que era el término con el que se nos conocía antes a los fans de las consolas, no el de gamer. Este es mi Game Boy y tengo bastantes juegos, algunos más fáciles, otros más difíciles, pero como sabemos que en el canal tenemos una comunidad amante de Digimon, hoy os quiero enseñar una consola muy especial para mí, la Wonderswan. Esta consola es japonesa y tuvo varias versiones, normal, color y cristal. Esta última tenía retroiluminación. Esta consola destaca por mí porque es de Bandai y aparte que tiene forma de jugarla, horizontal y vertical. Y además tenía la mayoría de licencia de todos los grandes animes y mangas de Japón. Todo esto os lo comento porque tengo pensado grabar el Digimon Adventure a no de Kato de Temer. Si veo que os gusta, quién sabe si con la ayuda de Laura grabaremos todo, a ver si aprendemos algo más sobre Ryo y quizás algo de Digimon Tree. Así que, sin mediación, despido y pronto ya sabéis lo que tendréis. Digimon Adventure a no de Kato de Temer. Así que, sin mediación, despido y hasta la próxima.